Audio revelaría conversación que tendría el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, Richard Bendezú, al querer justificar pagos sin documento a trabajadores. Sería una reunión donde buscaban arreglar un desbalance económico. Espero que tanto la Policía como la Fiscalía haguen el trabajo que les corresponde. Recordarán que ya prácticamente yo he hecho muchas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción a la Contraloría de la República, pero sin embargo hasta el momento no se ve nada. Espero que esta vez sí, porque incluso hay audios, creo que se tiene que estudiar y que de una vez por todas, por favor, mi Instituto de Pilcomayo está siendo perjudicado demasiado. En ese sentido yo solamente pido a la autoridad de que ponga mano dura y sancione a los que realmente están trabajando mal. Ante ello, la Fiscalía Anticorrupción recepcionó la denuncia y recogió varias copias de los documentos de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo, ya que estas serían evidencia de la denuncia que se realizó en contra de los funcionarios por pagos sin documentos que sustenten estos gastos. Fueron un promedio de tres horas, en la que la Fiscalía y la Policía Anticorrupción inspeccionaron varias de las oficinas, como Tesorería, la Gerencia Municipal, Administración Tributaria, entre otros. De ellas se llevaron las copias de varios documentos, como resoluciones, actas, recibos y demás. El regidor de oposición, Walter Yance, indicó que teme en que esta denuncia termine siendo archivada, ya que muchos de los trabajadores no facilitaron varios documentos de vital importancia en esta denuncia. Pero lamentablemente no se ha llevado a cabo al 100%, en vista que los gerentes de cada área están evadiendo sus responsabilidades, no están entregando como debería, más están echándose la pelota entre ellos. Y lo lamentable es que a veces un poco preocupa la forma como actúa por parte de la Fiscalía, porque no hay esa autoridad que ellos deben primar para que puedan hacer, para recaudar todos los documentos. Y eso quizás con mano blanda que vienen a hacer todas estas intervenciones, pues de eso aprovechan otras autoridades. Y lamentablemente pues no se está viendo una intervención hecha a cabalidad, al 100%, y lo cual que me indigna como regidor, que uno hace unas denuncias, simplemente queda en el vacío y una vez más yo creo que hay más sospechas que esto no va a dar fruto. Además en el audio se escucha de cómo el alcalde encontraría la solución ante estas deficiencias de dinero y del cómo propone varios conceptos para los supuestos pagos del dinero. Y lo más sorprendente es que pedía 20.000 soles de cada área con la ayuda del actual gerente general. El profesor Luis Ferro que me ayude en esto, ¿ya? Que va a tener ahora ese reconocimiento. El conocimiento no hace el turno, ¿no? El sustento que tenía, ¿no? El sustento es imagen, periponeo, todo, ¿ya? ¿Y tú qué sacas tu sustento? Él es que saca por Navidad, saca el beneficio social por Navidad para los trabajadores, no sé ya. Y se le comentó al arquitecto en su momento que yo no sabía nada, le pregunté, le pregunté, ¿ustedes se habían hecho los documentos de la señora Nancy que me detendí? Me dijo que no sabía nada, no tenía conocimiento y no ha dejado ni espacio, nada. Ahorita hay que preguntarle con qué... No, pero no va a salir actual, doctor. Claro, ¿asunto de qué? Para que los pongan ahí una vez. Fueron tres áreas que están siendo involucradas en este audio. Administración Tributaria, Gerencia de Obras y Desarrollo Social, que en su totalidad deberían recolectar entre documentos y actas, a 60.000 soles que deberían cubrir los gastos que no se reconocieron a su debido tiempo. Ya hubo los detenimientos, ¿ya? Era de 20 sales de desarrollo de hecho de informe, ya hizo la señorita de Scursos Humanos por 20.000 soles. Hay un informe también del área con la ingeniera Nancy, por 20.000 soles, el 24.000 soles. Escúchame, pero ya me puede tomar un modelo. Y acá. Eso hace el detenimiento que con los dos con Jaime, ¿ya? Yo quiero eso a las 11 de la mañana, hacer esto, listo, listo. A Jaime ya ha llegado con su firma, todo. Y después se dice, me está tirando el primero ya no en miedo. Cabe resaltar que en este audio se escucharía a la ex tesorera Noemí Chachi, al alcalde Richard Bendezú, al gerente Wilfredo Ramos, entre otros funcionarios. No te preocupes, se va a rendir eso. No te preocupes, así es porque yo me encargo de eso. Todo yo me voy a encargar. A mí cuando ustedes me dicen, yo consigo todo lo que ustedes quieran. No, menos la vida. Otra vida no puedo conseguir, ya. Creo que cuando me comentan, tú lo haces con reformión, lo refieres, de narcar panetón, le damos a los funcionarios y eso, ya. Ya, canastas de panetón. De una vez. Pero abriendo ya. No, el profesor Wilfredo ahorita me está corriendo con la señorita esta. Primero, hazlo de ti primero, Nata. Ajá, estoy primero, ya. Ante esta denuncia, el gerente municipal indicó que se entregaron todos los documentos y en el caso de que no existiera, se presentaron informes. Además, que no tendría el conocimiento del audio y que habrían varias deudas que faltan regularizar por la falta de algunos documentos. Miren, todo el dinero tiene que tener una justificación, no se puede hacer aparecer documentación así nomás, eso es totalmente irregular. Si se habla, digamos, de montos, supongo que se refieren a montos investidos, gastos de servicio, a pago de proveedores, pago personal, todo tiene que estar documentado. Uno no puede estar inventando documentos para justificar montos, eso sería totalmente irregular. Entonces, ¿este audio no existiría, gerente? La verdad, no, ¿de qué audio me estaría hablando? Sí, porque mencionan que estaba su persona ahí, donde el alcalde mencionaba una de las áreas, que pidiera un recibo referente a canastas navideñas, al cuidado de obras, entre otros, otro tipo de trabajos. Ahora se espera que las investigaciones dean frutos ante esta denuncia, ya que muchos de los actos delincuenciales no dejan recibo ni documentos que testifique un acto de corrupción. Gracias. Gracias.